En general, el Intendente ha hecho una descripción de lo que recibieron según su interpretación. En particular, yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas, pero pensamos que es su forma de verlo e interpretar. Creo que es demasiado cargar las culpas sobre la gestión anterior. Pero no le vemos el sentido de pasarle factura a quien ha estado en el gobierno simplemente apuntando a lo que se viene y a la gestión que realmente deben cumplir. Hemos visto, hemos escuchado muchas promesas. Esperemos que se puedan cumplir. Algunas muy interesantes, creo que nosotros en ese sentido lo vamos a apoyar. Como el Banco de Tierra, como las obras de Coaca, como las obras de pavimento. En eso vamos a acompañar estas obras. Veremos si estas promesas realmente se ejecutan a lo largo de este año.